Por varios meses la atención personal en la Biblioteca Pública Municipal de Pérez Celedón no se brindó por la pandemia y ya hace varias semanas se comenzó con un proceso de atención paulatino. En este momento se está realizando el préstamo de libros a la casa y también se puede estar en el espacio, eso sí, de manera individual para respetar los diferentes protocolos. Se está dando el préstamo de libros a domicilio, consulta de material bibliográfico y de referencia, además de lectura en la sala. Estamos abriendo, estamos dando préstamo de libros, estamos para llevar a casa a domicilio y para leer aquí en sala, estamos usando las instalaciones para uso individual, estamos intentando no hacer como que vengan a estudiar 10 en una mesa, eso no se va a poder, entonces si usted viene solito mucho mejor, estamos también en el servicio de internet, entonces si traen su computadora pueden conectarse, no hay ningún problema, la consulta, igual seguimos dando la consulta también en redes, por correo electrónico, por teléfono y seguimos dando los servicios de Facebook, igual, ¿verdad? Bueno, eso es importante, es parte de ese proceso de cumplimiento de protocolos, o sea, como vaya avanzando se puede dar más aparatura. Exactamente, la apertura va a ser paulatina, vamos a intentar ir viendo cómo va respondiendo la ciudadanía, pero en realidad es bastante bien, la gente está contenta, los que vienen a leer el periódico, los que vienen a usar los libros, los que vienen a usar el espacio, a estudiar, a leer, están contentos de saber que ya otra vez pueden venir. Cabe indicar que con el fin de que las personas interesadas en leer algún libro o que lo requieran para algún trabajo en específico, pueden saber si existe o no la Biblioteca Pública Humberto Gamboa Alvarado, se aprovechó el cierre de este lugar para realizar un proyecto de automatizar todo, son alrededor de 6.000 libros que se tienen y que se están incluyendo en la base de datos del Sistema Nacional de Bibliotecas.